Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os vuelvo a traer mazo de estándar, otra vez un mazo que lleva rojo y lleva azul Pero también con blanco, en este caso es una Jeskai Y desde luego en su momento cuando surgió este mazo nos llamó bastante la atención Nos voló la cabeza porque es un mazo de mutación Esa habilidad de Ikoria que al final nunca acabó de cuajar, nunca acabó de ser buena Todos ya sabíamos que no iba a ser buena porque digamos que hipotecar toda tu estrategia en criaturas Significa que te matan las criaturas y ya se acabó tu estrategia Lo que pasa es que este mazo, por eso he separado las dos criaturas de mutar a un lado Este mazo es una Jeskai de control de estándar, ¿de acuerdo? Sí, lleva una criatura agresiva como es el dragón del puente dorado Pero es que es tan bueno, vuela prisa 4-4 y no es bueno por eso, eso está bien Lo bueno es que pone fichas de tesoro y hace que todas tus fichas de tesoro den el doble de maná Por tanto, cuando haces un dictado Prismari quieres poner una ficha de tesoro en mesa, ¿no? Por ejemplo, cuando juegas a doñarse de los botines, esa ficha de tesoro sabes que en un futuro es posible que te dé el doble de maná Y cuando tienes mucho maná en un mazo como este y empiezas a mutar, tú juegas a modo control, ¿vale? Juntas mucho maná y empiezas a mutar Badrocks sobre Drakis del Saber o sobre dragones del puente dorado Por cierto, si mutas sobre el dragón del puente dorado, pones ficha de tesoro porque está siendo objetivo de un hechizo Y ahí está el combo también, ¿vale? O sea, es decir, estas cartas no son buenas solamente porque mutan, ¿no? Es que encima combinan muy bien con el dragón al mutar sobre el dragón Pones ficha de tesoro automáticamente con lo cual generas dos de maná gratis O sea, es decir, puedes mutar Drakis del Saber automáticamente gratis todos los que quieras desde la mano Porque cada vez que mutas uno de ellos, el siguiente lo vas a poder mutar con la ficha de tesoro que has puesto de mutar sobre el dragón, ¿entendéis? Y lo mismo pasa con el Badrock, igual la ficha de tesoro Empiezas a jugar hechizos gratis desde el cementerio Empiezas a subirlos a la mano, los hechizos del cementerio a la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, carta versatilísima como es el dictado Prismari Mata criaturas pequeñas, robas cartas o descartas Que también quieres descartar cartas para luego recuperarlas, ¿no? Hay problemas si van al cementerio Destruyar tefactos Pone fichas de tesoro para poder jugar el dragón un turno antes O para poder sacar más maná para poder empezar a pirulear con todo esto, ¿vale? Luego, el mazo de defensa lleva lo típico de este tipo de mazos Podéis modificar un poco los counters Llevamos una disputa mística Un esparcir la esencia Y dos negar Esos son los counters De, digamos, como contrahechizo, contrahechizo Lleva, por cierto, un escudo de Segiri Para proteger alguna de tus criaturas Lo cual no es tontería Es muy importante el dragón Que no te lo maten cuando mates o cosas del estilo Lleva una copia, no molesta Y los cuatro riesgos de campo punzante Estos muchas veces te salvan la vida Contra mazos agresivos rápidos Mono Reds, Mono Whites, Mono Greens Sobre todo los mazos monos Los de un solo color Suelen llevar criaturas que aguantan rápidas, agresivas o lo que sea Y los riesgos de campo punzante Se agradecen muchísimo las cuatro copias en este mazo Yo pensé que era una carta Dije, va, esto Podrías meter tierras que entran en enderezadas y tal Y no, no La verdad es que se agradece un montón en este mazo Porque luego las otras defensas que tienen son Una copia de Fuego Dragón Dos de Profecía del Fuego Y ya está Y los deitados Prismar Y más los counters que os he comentado Me estoy dejando para el final una cosa Que ahora comentaremos, ¿vale? De todas maneras, el listado que yo he jugado en este vídeo Os lo dejo debajo del vídeo en la descripción, ¿de acuerdo? Para que lo podáis exportar vosotros a Magic Arena y probarlo Ventaja de cartas o manipulación de Hiroelteca Las dos cosas tenemos con la iteración expresiva Una carta que cada día me parece mejor O sea, ya cuando salió me pareció buenísima Ahora cada día me parece incluso mejor que antes Así que cartaza en todos los sentidos Y he dejado para el final La mejor carta del mazo Que es privar de sustancia Esta carta tan tonta de M21 Es la mejor carta del mazo y de largo Con diferencia, ¿por qué? Porque regresa un hechizo Es decir, cuando el oponente lanza un hechizo Antes de que se resuelva Puedes privarlo de sustancia Y se lo devuelves a la mano Y dices, ah, qué tontería Pues lo vuelvo a jugar Bueno, si es un ultimátum de coste 7 El rival ha perdido el turno completo ¿Vale? Si lo has devuelto a la mano Con 2 de mana Yo le he devuelto 7 a la mano ¿Sabes? O sea, es súper eficiente en ese sentido Y también devuelve criaturas del juego A la mano del jugador O sea, la carta es versátil Si la actitud ya está en mesa Se la puedo subir a la mano Si me juega un hechizo cualquiera Se lo puedo devolver a la mano ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta carta Es buena de por sí La carta es buena Pero es que en este mazo es mucho mejor Porque te la vas a devolver a la mano Con Drakis del Saber O las vas a poder volver a jugar Cada vez que vayas mutando Badrox, Drakis Y entonces al final le subes a la mano Todas las criaturas que tiene Le vas contrarrestando Contrarrestando No es contrarrestar la palabra adecuada Los hechizos se los devuelves a la mano Y al final llega un momento Cuando has controlado la partida Al principio con estos hechizos de aquí Has juntado un dragón Y un par de estos Que ya empiezas a imposibilitarle al rival Jugar más cosas O jugar su partida Su mazo La verdad es que el mazo es una pasada Me sorprendió Es otro mazo difícil de jugar Las primeras partidas Vais a estar perdidos Le vas cogiendo el tranquillo Poquito a poco Según vas jugándolo más y más y más Y al final acabé con un resultado De ganar todas las partidas Prácticamente con este mazo A casi cualquier tipo de mazo Que no fuese el mismo O sea, es decir Mazos de control Los acabas humillando Los mazos agresivos Les ganas igual O sea, el mazo es una maravilla Una pasada Me encanta Os dejo debajo del vídeo En la descripción El listado completo del mazo Y ahora pues Os dejo con las partidas Disfrutadlas A la vez salimos nosotros Yo creo que nos la podemos quedar Jugaremos de tierra girada Esta mano está bien Es interesante Este mazo Tuvo muy buen win rate Durante el Streakshaven Championship Pero a mí me da A mí Yo lo veo y me parece malísimo Entonces lo que estoy intentando hoy Es ver cómo funciona Aprender A ver si soy capaz De manejarlo o algo Y a ver si me deja De parecer tan malo Ese es el plan Del día A ver si me ha hecho tragarme un anuncio De 30 segundos De 30 segundos no saltable Para entrar al directo ¿En serio eso hace Twitch? Yo pensaba que yo tenía Quitado los anuncios ¿Qué es esto? Es una monorred Una monorred agresiva Vamos a quitarnos Pues una de las tierras Y robamos otra Hemos robado las cuatro sendas De esto No, hemos robado tres Vale Vamos a tener mana blanco Creo que es un buen momento Para adueñarse de los botines Descartándonos Puedes descartarme La tierra Y bueno Driukstrife Muchísimas gracias Por esa suscripción A través de Twitch Prime Primer mes Gracias por animarte Bienvenido a la familia Te voy a dejar Un cofre de Streamluts De la colección básica De regalo En tu cuenta Ya lo tienes ahí Muchas gracias Y mucha suerte con el cofre Y nos han vuelto a meter Un Ahora es verde Vale Grul Aventuras Grul Magda Grul Aventuras No estoy muy seguro Podemos meter el dragón Creo que vamos a meter el dragón Y a partir de aquí ¿Sabéis cuál es el combo? Voy a hacerlo Que nos quiten lo bailado Mutamos Recuperamos una carta del cementerio Al hacerle objetivo Vuelves a poner ficha de tesoro La verdad es que El combo de dragón del puente Bueno Combo La sinergia La sinergia entre el dragón del puente dorado Y los drakis del saber Es bastante molona Voy a esperarme al turno siguiente Para hacer segundo drakis del saber No, el torneo es mañana Nacho Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Como he dicho que se llama el amigo Que ha llegado a Mítico Con Monoblack Devotion Se llama Emufa Lo tienes debajo del vídeo Donde pone Equipo MagicBlockTK Ahí puedes verlo En el equipo de MagicBlockTK Somos seis componentes Somos seis miembros Y uno de ellos es Emufa No voy a cometer el error De la partida anterior Vamos a matar Ese gigante aplasta huesos A la primera Porque la partida anterior La perdimos Porque perdí demasiadas vidas No sé si dejarme La disputa mística a mano Creo que sí Creo que la disputa mística Está bien en la mano Vamos a hacer Lo de antes Mutamos ahí Debajo por supuesto Para que siga siendo Un 4-4 Y bueno Madre mía Paradigmaven Tremendos Esos 15 meses De suscripción Ya aquí al canal Muchísimas gracias Domingo Ya me llegó la carta firmada Y la tengo colgada En el estudio Muchísimas gracias Javi Me alegro de que haya llegado rápido Que ya la tengas ahí Muchísimas gracias Por los 15 meses Se dice pronto 15 meses de suscripción Y te dejo el cofre de streams De la colección básica De regalo ahí en tu cuenta Como agradecimiento Por esa sub Por esos 15 meses de apoyo Muchísimas gracias Bueno lógicamente Aquí vamos a atacar La cuestión es Matamos uno de los tokens Para que no pueda Equipar esto O para que le cueste Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y no sé si descartarme La verdad es que hemos robado bien Negar Disputa mística Creo que vamos a ganar esta partida Esta partida pinta bien Me estoy dando cuenta De que cada vez que juego esto Pongo la carta en el botón En la parte de abajo del mazo Y no la tengo en el cementerio Por eso miro tanto el cementerio Como diciendo Oye que me faltan cartas Lo digo así como diciendo Me faltan cartas aquí Debería tener más Eso entra Buenas Rualcuba ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cuál es? ¿Qué set booster box Recomiendas comprar? ¿Qué es un set booster box Star Dark? ¿Qué me estás preguntando? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a Magic físico? ¿A Magic presencial? ¿Es eso? Es que si no Bueno vamos a contrarrestar esto Que si no no contrarrestamos nada ¿Te refieres a Magic físico? ¿Set booster box? Sí Yo que sé El que tú quieras ¿Qué pregunta es esa? O sea Hay infinito Es que depende Es que a ver Una pregunta tan tan abierta Depende de tantísimas cosas Que no sé qué responderte O sea Para empezar Pues el que tú quieras O sea Depende del formato que quieras jugar Depende de mil cosas ¿No? Vamos a ver Vamos a meternos un par de hacer cenizas Dado que es una Gruul Magda No me atrevo con esto Sí me atrevo con el Féretro de Cristal Ahora Está sonando Streamriders Por cierto Ahora vamos a ello Hay que quitar tres cartas de aquí A ver Yo lo que he visto He abierto Sobres De Modern Horizons 2 De la edición De los Sobres de coleccionista De Modern Horizons 2 Vale 30 euros Cada sobre Pero A mí me han rentado Un poquitito Yo recomendaría Eso es a nivel económico Sobres comprar Vamos Y luego En otro sentido Diría que cada uno Un poco Pues comprase En función del formato De lo que Él desee Voy a quitarme la disputa mística Que contra él No es demasiado buena Y voy a quitarme Una iteración expresiva Que es un pelín lenta Contra un mazo tan rápido Hey Samurai Buenas noches No el Drain Mira el Drain Sería una de las colecciones Que diría que no compras Es ahora Porque va a rotar Fuera de estándar Entonces Es que digo Esa pregunta De qué sobres comprar Pues Es que ya digo Depende de demasiados factores Desde luego Modern Horizons 2 Rentable Es Esta mano es terrible Para jugar contra el rival De antes Así que vamos a hacer Mulligan O sea Es una mano Que no tiene nada ¿Pero qué es esto? Me vuelven a dar La misma mano Seis tierras Es que es peor Que la mano anterior Es peor Que la mano Que teníamos antes Me la quedo Pues porque Alguna mano Me tengo que dar Es que hago Mulligan a 5 No creo que Mulligan a 5 Vaya a ser mejor Que esta mano De 6 cartas Por eso sí Yo si tuviese Que comprar sobres Serían de las 4 Colecciones Venga Me robo otra tierra Bueno Esta partida Está perdida Lógicamente Hemos hecho Es que no creo Que Mulligan a 5 Hubiese sido mejor Al menos teníamos Las tierras Y eso Y dependía ahora ya Pues de robar cosas Si después de De un Mulligan a 6 Con tantas tierras Si no robas tierras Y robas hechizos Pues puedes hacer algo Si te robas otras 2 tierras más Pues no El sufre está roto Buenas noches Layer Ey Gmagic Buenas noches también Bueno Buenas noches a todos Aquí está El caballero de frontorroca Ah Ha hecho posadero No había visto el posadero Mis rivales Llevan muchos posaderos Demasiados quizás Es que ya nos ha matado Con lo que tiene en mesa Lo único que nos salvaría Sería robarnos la chispa Que hace Que hace 2 daños A todas las criaturas Madre mía Otra tierra más No me lo puedo creer Otra tierra Hemos robado otra tierra Eh Pues nada 6 tierras teníamos en mano Vale Al menos sabemos Que se ha metido Gargajos Contra gargajos Que tenemos Golpe altanero Hemos metido Dos a hacer cenizas Que son muy buenos Contra él Pero tienen que salir Nada Me gusta como tenemos el mazo Difícil será Que tengamos tan mala suerte Como en la partida anterior Así que vamos a ver Ey Farquímedes Ayer gané un draft Gracias a mis consejos Joder Me alegro un montón Gracias por decírmelo Supongo que no seguiste Mis consejos Y por eso ganaste Bueno Esta nos la vamos a quedar A ver Locolo dice ¿Cómo tienes tú de completa La colección Jumpstart? Yo solo un 10% Pues no sé Cómo de completa la tengo Pero se puede mirar ¿No? Aquí en las estadísticas Del Aether Hub ¿Dónde está Jumpstart? Aquí está Esto me sorprende Solo tengo un 26 25,88% De Jumpstart Es la colección De la que menos tengo Y jugué bastantes Jumpstart Pero claro Es que Jumpstart Creo que Tire de comodines Me gasté comodines En las cartas Que más me interesaban Y ya está Yo creo que es eso ¿No? A ver Farquímedes ¿Qué mazo me recomendáis Hacer para gastar Los comodines Adecuadamente? No hay una respuesta Sencilla A esa pregunta Es que lo digo siempre No es tan fácil Como Venga Dime unos sobres Me los compro Y ya gano O ya tengo el mazo O lo que sea Primero depende Del mazo Que te quieras montar Del formato Que quieras jugar De tu estilo de juego Es que depende De tantos factores Yo te diría Como respuesta Un poco así General Que seas inteligente Gastándolos Que no los gastes A lo loco Que cuando lo vayas A hacer Te asegures De que eso es Exactamente Lo que quieres Juego en el posadero Menos mal Que en este caso Si podemos matarlo Antes de que empiece A sacar ventaja De cartas Guau Lo voy a jugar De cara Si nos lo mata Pues nos lo mata Pero quedarme Pero quedarme enderezado Para dictado prismari O privar De sustancia Tampoco me parecía Lo mejor Si no nos lo mata Nos ponemos muy por delante Esa es la cuestión De jugarlo en ese momento ¿No? Ah Es muy útil Así que bueno Aquí lo tengo Aquí arriba a la izquierda Es que está tapado Vale Lo que ocurre ahora Es que ya estamos Bastante bien Estamos bastante bien Porque ya estoy enderezado Y ya puedo empezar A tirar hechizos Ya puedo empezar A tirar hechizos Puedo quedarme enderezado Contrarrestar algo Contrarrestar entre comillas Pero bueno Ganar tiempo Y a partir de este momento Ya ir mutando E ir haciendo cositas ¿No? Como dice lurkeando Pones YouTube The best standard deck 100% win rate Y ni termines de ver el vídeo Cópialo Y te lo gastas todo Eso si no lo hagáis nunca ¿Vale? Los vídeos esos Es que lo digo siempre Los vídeos esos De los yankees De los estadounidenses Los de habla inglesa En general La gente de habla inglesa Que te ponen el título 80% win rate El mejor mazo de Standard El mejor mazo de histórico Te pones a ver el vídeo Juegan 5 partidas Y ganan las 5 partidas Que haces Te gastas los comodines Al instante No hagáis eso ¿Vale? No lo hagáis Porque generalmente Esos mazos Son bastante malos Bastante malos En general Ha sido quizás El un poco precipitado ¿No? Al hacer eso Vale Vamos a mutar Debajo Y la idea Es A la mano Me pongo los riesgos De campo punzante Ya me he equivocado Me he equivocado Me quería poner en la mano esto Privar de sustancia Ay Dios Si es que soy tontísimo Lo he hecho al revés Así que voy a aprovechar El hechizo Y le voy a subir a la mano Uno de los dos centinelas De los gasperas Pero sí, sí Me he equivocado Me he equivocado Juego tierra Para tener más mana Joder Mira que he dicho A la mano Me pongo Me pongo el privar de sustancia Para poder devolverle la mano Otra vez una cosa de estas Pues no Estás Se hubo ido a hacer click Mal Pero si lo estabas pensando ¿Qué pasa aquí en este cerebro? Madre mía Ahora nos ha colado eso A ver Si robásemos tierra Estaría bastante guay Al menos ha decidido Atacar con el dragón Y bueno No tenemos bloqueador delante Pues mira Hemos robado tierra Ah, y decide bloquear No pensé que fuese a bloquear La verdad Voy a robar dos Descartar dos Vale El dictado de Prismari Y tierra Vale, mutamos De abajo De abajo por supuesto Y a ver Esta vez que no me líe Por favor Me da igual El orden de las habilidades Esta A la mano En la mano me quiero poner El privar de sustancia Vale En la mano me quiero poner Un dictado Prismari Por ejemplo Vale Y jugar gratis Este dictado Prismari Vale Que se lo tiro A él a la cabeza Y me pongo una ficha de tesoro Para tener un mana adicional Ahí está Ahora sí Ahora sí está todo perfecto Entonces El plan Es Si ataca Pues vale Ataca Y no tenemos bloqueador Y prácticamente Habremos ganado la partida El siguiente turno Esto usarlo de counterclaro Es que esta carta Es la más importante del mazo Antes al principio No me había dado cuenta Ten en cuenta Que muchos mazos Comparten cartas Estáis comentando por ahí Por el tema ese Vale, ataca O sea que se quita el bloqueador De en medio Por mi perfecto Tiene muchísimo mana Eso sí que es cierto Filoasquin Que me asquin Pues le contrarrestaremos Esa filoasqua A ver si no tiene ninguna sorpresa No hay sorpresas Pues creo que tenemos daño letal Porque pegamos tres Pero vamos a jugar dos dictados De Prismari El que tenemos en el cementerio Y este otro Ah, con esto nos bloquea Hay que matarle esto antes Entonces Vale Pues ya estaría entonces Hemos ganado una ronda Con este mazo Qué bueno soy Qué bueno soy Le voy a hacer dos daños Y voy a crear una ficha de tesoro Sí Al centinela dos jasperas Vale Que nos puede Nos puede bloquear el volador Porque tiene alcance Así que así se lo matamos Y mutamos Sobre el propio bicho De la misma manera que hicimos antes Debajo encima No importa Y a ver Lanzamos Esto es Esto es muy complicado Porque hay que leer En la mano En la mano me pongo El privar de sustancia En la mano Lo mismo Otro privar de sustancia Ahora jugar Juego el dictado Prismari Y jugar juego el dictado Prismari El otro El que no está seleccionado todavía Dos daños a él Y ficha de tesoro Madre mía Cuántos clics hay que hacer En Magick Arena Dos daños a él Y ficha de tesoro Atacamos Y el daño letal Boom Soy el mejor del mundo Vamos a Vamos a jugar A ver Aquí me parece Que es una Icet Dragons El mazo del rival Ojo Que está en el 97% O sea Nuestro rival Ya está muy en el pozo Nosotros también Estamos en el 1240 Estamos bajando En picado Estas fundas Están guapas Volan estas fundas Que te pincho Mira Dave me dice Subía mítico jugando caballeros Es pura suerte Marcoria que está conmigo Dice que el mazo es muy malo A mí no me gusta Es que ya cuando En el Caldean Championship Ya lo jugó una persona Y ya me pareció Bastante malo Y cuando he visto Que en el Strixhaven Championship Había otras dos personas Más jugándolo He pensado Algo Algo me estoy perdiendo aquí O sea Algo mágico Algo especialmente Bueno Tiene este mazo Y no lo estoy sabiendo ver Me he liado al final O sea Me he vuelto a despistar Es que También quizás yo soy Es que soy muy malo Cuando hablo Y hago cosas a la vez Lo hago mal todo Ayer tuve muy mala suerte Sí Pero no me debo quejar mucho Porque a veces Con el FOS También tienes suerte Y ganas 20 partidas seguidas Bueno Tenemos dos dragones Vamos con el primero No funciona bien Lo de Arrastrar la carta Sobre la mesa Sigue fallando Hicieron Cuando hicieron No sé cuándo fue Cuando salió Strixhaven Podía ser golpe al tanero Me esperaba Me esperaba Se veía venir Pero no golpe al tanero Como dirían todas las madres Si ellos se tiran Te un puente Tú también te tirarías Típica frase de madresa Le digo yo mucho a Laura Porque Laura No tiene No tiene mucha cabeza Zambi Zambi dice Yoros MTG Totalmente cierto Vamos a ver Si no nos contrará Está el segundo dragón Si nos contrará Está el segundo dragón Va a ser un problema Joder Dos counters He sido Me he confiado No tendría que haber esperado O sea No tendría que haber jugado Como si el rival No tuviese counters No es que no tuviese Es que tenía dos El problema es que nosotros No teníamos counters Ey Neancat Gracias por ese follow Bienvenido El problema es que nosotros No teníamos counters Por tanto No me podía quedar esperando ¿Esperando a qué? Dos y tres cinco Venga pues nada Juguemos esto Tiene mana infinito El rival Y simplemente Voy a pasar el turno Tenemos privar De sustancia Parece que ha profetizado Un counter Que puede ser también Un time walk Puede ser La epifania de Alrun Para ganar un turno extra O algo A ver quedan Uy quedan 20 segundos Para la batalla De stream riders Venga a ver ¿Qué haces? Me lo sube A la mano Vale Pues a la mano Se sube Y bueno Habrá que matar El ladronzuelo Ahora que podemos Y No voy a devolver nada Vamos a quedarnos Con las cartas Que tenemos ahí Que están bien todas No tendría que haberlo Dejado atacar Porque al final Le he dejado atacar Para que gane Gane mana extra Vamos a usar la mano Neancat dice Llevo dos días Viendo tus vídeos Y me he acordado De que hacías directos Por aquí Bueno pues bienvenido Entonces me alegro De que estés por aquí Y que veas los vídeos ¿Qué tal van los matches hoy? ¿Hay ricas wins? Dice Onimike No Y buenas noches Epifania De Alrun Como me imaginaba Que tenía ¿De qué se trata El vídeo de hoy? Pregunta Puchulu ¿Qué vídeo? El de YouTube ¿Te refieres al vídeo de YouTube? No me acuerdo ya No sé Es que Lo tenía grabado No me acuerdo Qué mazo de YouTube He subido hoy O sea Qué vídeo de YouTube No El de los cangrejos fue ayer Ah Hoy el de portales Es cierto Es cierto Hoy ha sido el mazo De los portales ¿Por qué he jugado tierra? Antes que la iteración expresiva Luego Luego me quejo De que pierdo Pierdo Porque soy malísimo Parece que estoy Parece que Es más No es que pierda Porque sea malísimo Es que parece Que estoy jugando Mala aposta Para perder las partidas Y quejarme De que pierdo Da la sensación De que es eso De que es eso Lo que estoy haciendo Hoy estoy mirando El chat todo el rato La verdad es que sí Ey Hazas y Janzo Muy buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Bueno vamos a hacer lo siguiente Voy a intentar Vamos a rendirnos Esta partida Y vamos a banquillar La partida Vamos a meternos Golpe al tanero Vamos a meternos Disputa mística Esto mata dragones Y ya está Y ya está Suficiente Nos vamos a quitar Un adueñarse De los botines Porque cuatro O sea tres Son demasiados Vamos a quitarnos Contra él La verdad es que Casi todas las cartas Que llevamos en mazo Son idóneas Un Rodan Y un Drakis Del saber Que siempre me encuentro Con demasiados en mano Dictado Prismari No es especialmente Bueno contra él De hecho voy a quitarme Otro adueñarse De estos Ah y las profecías De fuego Y fuego de ronavarsador Tampoco son buenos Contra él Llevará gigante Aplastaguesos Que no lo hemos visto Y ladronzoro atrevido Nos quedan 20 segundos Hay que quitarme Una carta más Voy a quitarme Un fuego de ronavarsador Y ya está Y listo Y vamos a por ello Bueno Se viene la victoria Porque en esta partida Voy a jugar Concentrado Como si estuviese jugando A Magic Y me importase Voy a intentar fingir Que me importa Vamos a ver Esto me pasa Por intentar jugar Algo que no es lo mío A ver En Raiders Te deja meter tropas Cada 5 minutos ¿Cómo hace la gente Para meter 6 tropas En media hora? Buena pregunta No lo sé Y Puchulu Está a 9 puntitos De los 10.000 Hey Nigate Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Venga va Esta mano es bastante buena Nos la podemos quedar El truco para ganar Es jugar Como si tu vida Dependiera de ello Es que es cierto Es eso Esa es la clave Esto mata Ladronzuelos atrevidos Aunque no creo Que eso vaya a ser Demasiado relevante Vamos a hacer esto ahora Vale Entonces A la mano Vamos a ponernos El Rakis Exiliamos La isla Y esto Es la carta Que vamos a jugar Este turno Y la vamos a jugar De color rojo Por ejemplo Ahí estamos Así solo te enfadas Más cuando pierdes Vale Esta partida Huele a victoria Esta partida Huele a victoria Lo que pasa es que No hemos robado Ningún counter Estaría bien Tener algún counter Vamos a jugar Esta tierra girada Y voy a meter Un Rakis Del Saber Ahí Como el que no quiere La cosa Simplemente para que Esté ahí Si quiere gastarse Una chispa En matármelo Pues adelante Que se la gaste Ey buenas Flowplay Que tal Bienvenido Rillerta De los gorros rojos Un poco temerario Gastarse una rillerta De los gorros rojos Sabiendo que Luego llevas dragones Vale A ver Tiene una carta Profetizada Que es un Se veía venir Probablemente Vuelve a hacerlo de antes Metemos un Rakis Del Saber Como el que no Quiere la cosa Por cierto He dejado solo 3 Rakis Del Saber Del Saber O Del Saber Ahí va Siempre he pensado Que Saber Era como un nombre propio Pero al que lo veo Estaba escrito en minúscula Es Del Saber Ay 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 Me acabo de dar cuenta Ahora Después de cuánto tiempo Lleva esta carta En estándar Un año y medio Casi Buenas Himanleux ¿Qué tal? Bienvenido Mi cabeza Era algo así Como del Saber Láser O algo así La verdad es que el maná blanco Casi no lo necesitamos Para nada Los se ven venir Se ven venir Aquí lo que pasa Es que generalmente Pierde la partida El que primero mueve ficha El que primero se anima A lanzarse ahí A hacer jugadas Y tal Es el que pierde Porque Ya tienes la respuesta Preparada Contra él Esto está guay ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el dragón? ¿Hago lo que justo he dicho Que no debería hacer? Vamos a hacerlo Es que me aburro Claro es que este mazo No está hecho para mí Sé que esto no es lo correcto Pero lo hago igualmente A ver el car me pregunta El MTG Assistant Te trackea tus decks Y los puedes ver En el panel de control Que tiene la aplicación Sí Creo que sí Pero no estoy seguro Tiene otro counter más ¿Verdad? Vale No conté con que pudiese Hacer doble counter Conté con que iba a hacer Se veía venir Giraba tres O sea el rival sabe jugar Pero está en el 97% Está muy en el pozo Buena nit cromo Bienvenido ¿Qué tal? Bueno Tenemos otro dragón En la mano Perdemos el primero Lo malo es que tiene Siete cartas en mano El rival Seis cartas en mano Ahora después de jugar Tira Bueno no miento Tiene seis cartas en mano Y otra profetizada O sea Tiene mucha ventaja De cartas Buah y otro tomo más Nos va a ganar Solo con los tomos Los tomos son Los emparejamientos De control Cruciales Vale Una disputa mística Vamos a ver Qué ocurre Tenemos esto Para proteger El dragón Por cierto Vale Roba en respuesta O sea Que este dragón Va a entrar Entró De hecho Así Liso Y tal ¿Y esto qué es? Entonces es una epifanía De Alroom Lo que tiene en mano Lo que tiene Perdón profetizado Uh Creo que ganamos Esta partida Creo que esta partida Está ganada Porque fijaos la mano Que tenemos Tenemos un counter Un counter Una protección Y bueno Un anticriaturas Me gustan los mazos Mil Me encantan Ah bueno Dices los mazos De dequeo Sí sí también También me gustan mucho Me encantan los mazos De dequeo Bueno tampoco es que me encante Pero sí Realmente a mí en Magic Me gusta casi cualquier temática A ver por ejemplo Este tipo de mazo Me gusta Yo lo veo y me parece precioso Y veo a los pros O veo a gente Que se le da bien Este tipo de mazo Jugarlo Y lo disfruto cuando lo juegan Pero luego yo reconozco Que a mí no se me dan bien Porque no es mi estilo de juego Porque me precipito en las jugadas Y soy consciente De que me estoy precipitando Pero es que si no hago cosas Me aburro O sea la gente que juega Esos mazos de Magic En los que no haces nada Que solamente Miras al rival a los ojos Y esperas a que juegue algo Para contrarrestárselo Matárselo Lo que sea A mí en general No me gustan demasiado A esta partida Creo que está ganada Fijaos que está como A la desesperada Robando cartas con los tomos Tiene chorrocientas cartas en mano Y otras dos profetizadas Y ni siquiera está animándose A jugar nada Supongo que no tiene nada Porque nos habría hecho algo Antes de que atacásemos Con el dragón Mana infinito Eso sí Nos quedan dos ataques Para ganar O sea nos queda mucho Todavía para ganar No Puchulu Algún día me manda Te iba a decir Que no me lo mandases ahora Un mazo de mil Competitivo La única forma De que sea competitivo Un mazo de dequeo Es que saquen cartas Específicamente diseñadas Para que sea competitivo Y no es el caso Ahora mismo en Magic Arena No hay forma De hacer competitivo Ese mazo Epifanía de Allrund A la cual podemos Contrarrestar De esta manera Voy a jugar La disputa mística ahora Porque es que si no No la vamos a jugar nunca La disputa mística No sé que tenía El rival en mano Pero tenía Ocho o nueve cartas Otras dos más profetizadas Y no ha jugado nada Prácticamente Estaba pensando Si esto es bueno Contra Es así El finis de ceniza Es bueno contra él Pero no No es bueno contra él A lo mejor esta carta Sí es buena contra él Voy a meter una más Para conseguir un mana extra Un tornillo antes A ver Pregunta Human Leux ¿Has jugado alguna vez El mazo de Twink? Que está baneado ¿Qué es Twink? Nunca había leído esa Twink No lo había visto nunca Y si está baneada Menos Pero Twink No lo he leído nunca eso No sé a qué te refieres Parquímedes me pregunta ¿Cuál es mi color favorito En Magic? Siempre digo Que no tengo un color favorito Que llevo ya muchos años Jugando y todo me gusta Los gemelos El combo hice Dice Dark Sperm No sé No sé a qué se refiere Ah Splinter Twin Ah Sí, sí Claro Vale Es que Es que Claro Tal como estaba escrito Ni se me pasaba por la idea Que fuese eso Vale, vale No lo he jugado nunca No lo he jugado nunca Pero he vivido épocas de Modern En las cuales El mazo se jugaba Era legal Y se jugaba mucho Desgraciadamente He vivido esa época Venga, duro el rojo No tengo color favorito Efectivamente Siempre digo No tengo color favorito Pero si tengo que decir uno Diría el color rojo Porque era el color Que era mi favorito Cuando yo era joven Cuando era pequeño O lo que sea Nos fastidia La tierra esta Nos fastidia El tomo Menos mal que podemos romper El tomo Salvo que él tenga un negar Puede tener un negar Ficha de tesoro Ficha de tesoro Puede molar Que no tenga un negar Por favor Claro El dictado Prismari Es bueno si lleva tomos No lo había pensado No sé si me he dejado Un dictado Prismari Fuera en el banquillo No Disputa mística No No me esperaba Esa disputa mística Bueno Vamos a descartarnos Una reyerta De los goros rojos Que dos son demasiadas Vale A ver Dave me pregunta ¿Podría repetir Que eran los tomos? No entiendo la pregunta De hecho A ver El combo de Splinter Twin Antes de que saliese El de Saber Exarch Vamos a contrarrestar esto Ahora que podemos Se jugaba con Con la El Hada Había un Hada Que hacía lo mismo Que era un 2-1 Antes de que saliese El de Saber Exarch Que no sé cuándo sale El de Saber Exarch Supongo que en alguna época En la que yo no estaba Conectado al juego O algo así Por fin tenemos Mana Blanco Aquí el rival Posiblemente haya cometido Un fallo Importante Porque se ha girado entero Ha forzado mucho Sabiendo que yo tenía Mana suficiente Para meter el dragón Y A ver Él no sabe que no tenemos Nada para protegerlo Tenemos aquí esto Para protegerlo Que es poco Es escaso Pero bueno No Con Vendillion Cliqué no No era Vendillion La Vendillion Era un 3-1 Que miraba la mano del rival Solo tiene un Mana Rojo Solo tiene un Mana Rojo El pobre además Que mala suerte Tenía la verdad Era un 2-1 Que cuando entraba en juego No sé si Creo que Por 3 Era un 2-1 Vuela o nada Que cuando entraba en juego Giraba o enderezaba Un permanente objetivo Creo que era exactamente Vamos Si sois muy jóvenes O no habéis vivido Mucho de modem Pues no lo conocéis No me acuerdo el nombre Ya no me acuerdo No me acuerdo como se llamaba Vale Nos mata Nos mata el dragón Pero tenemos otro Ha tenido un poquillo De mala suerte Por no robarse Lo malo es eso Que no tenemos ya mucho más De todas maneras Cuando empecemos a mutar Estos bichos Ay podemos mutarlo ya No No nos llega el Mana O si nos llega Si 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 De hecho si nos llega Podríamos mutar Estos sobre el propio dragón Lo que pasa es que Tendríamos que gastar Las 3 fichas de tesoro Para jugar estas cartas Para jugar alguna De estas cartas Creo que no merece la pena Nos vamos a quedar enderezados Y ya está Ah dice Cromo Nueva carta De Dungeons and Dragons De Adventures in the Forgotten Realms Que hay una carta De Dequeo Que dice que es buena Pero es nueva Nueva Ha salido hoy Ahora esta tarde Y no me he enterado Tassas Hidus Slaughter Tiene un nombre muy largo Ha perdido ya el rival Si se ha quedado Tascado de tierras Ay Alejandro Buenas Que no te había visto Señor Banana También un saludo Claro que no te había visto Vale Pues si no tiene nada Esta partida Está ganada Claro De hecho tenemos daño letal Si no tiene nada Tenemos daño letal Porque aunque peguemos de 8 Si no tiene nada Podemos mutar Los Kodan estos Y jugar Dictado Prismari Dos veces Y hacerle dos daños Con cada Dictado Prismari Y matarlo Me imagino que si que tiene algo Porque se está pensando Ahí está Ladronzor atrevido Al primer dragón No hay problema Porque lo podemos volver a jugar De hecho O sea no No es ninguna solución Atacamos con los dos Ah bueno Si tiene Si que hay una cosa Que nos puede ganar Serende Que hubiese tenido Ahí una disputa mística Bueno ganar No quiero decir Aguantar sin ganar Venga montaña Llanura Ya no se ven Lo que no se ven nunca Son las monoblancas Hacía Monoblanca de ángeles Estamos en estándard Ojo En estándard Y el rival está En el 91% Se nota Como nos gana Un mazo de ángeles Profetiza Vale Vamos a ganar Tempo Que puede llevar Un mazo monoblanco Que profetice Un mazo de criaturas Monoblanco Puede que nos mate Esto Verdad Voy a correr El riesgo Ya pero El ruinascar Que fundas Más guapas No debería Llevar ruinascar No tiene mucho sentido Llevar ruinascar En un mazo Como ese Vale Mutamos ahí De modo que A la mano Nos subimos El privar de sustancia Y jugamos La profecía del fuego Sobre la valquiria Justa Para matarla Entonces Tenemos Una mano decente O sea No creo que lleve Unascar Una monoblanca De ángeles No debería A ver Poder poder llevarla Porque la gente Está muy loca Que guapas Están estas fundas Bueno Es que están guapísimas Miradlas Contempladlas No debería Llevar ruinascar Como ha dicho Por ahí alguien Lo del Starnheim El hechizo ese Que pone ángeles Pero que cuesta Muchísimo mana Tampoco debería Porque es un hechizo Para un mazo De rampeo De control Con muchas posibilidades De juntar mana Y Madre mía Epsicomantis No Epsicomantis Psicomantis Muchas gracias por el follow Bienvenido O bienvenida Qué complicado Es el español Para esas cosas Son las del pase de batalla En serio O sea Que ya está al máximo Al nivel 90 Porque a mí todavía No me las han dado Y yo estoy En el nivel 80 Y mucho O algo así Venga va Que entre No tendría que haber Dejado entrar Ahora que lo pienso Y Apolo ApoloPTV Muchas gracias por el follow Bienvenido No sé por qué He dejado que entrase En lugar de Volvérselo a la mano Es que estoy Tontísimo Ya estoy Mega tontísimo Pero mega tontísimo Por disimular Voy a subir En la otra Estoy mega tontísimo Si es que da igual Si es que da igual Un segundo Sí No sirve Ya Mutamos ahí Otra vez One more time No somos letales De todas maneras Ah bueno Podríamos haber sido letales Ahora que pienso Vale A la mano Me voy a devolver El La profecía del fuego Y vamos a Devolver a la mano Otra vez la profecía del fuego Y vamos a jugar gratis El privar de sustancia A la valquiria justa Vale Es que el pobrecillo A ver Ha jugado dos valquirias justas O sea Ha jugado dos o tres ángeles Pero claro Es que eso no sirve para nada Claro Es que vaya tela Vaya mono blanca De ángeles 91% Yo tengo estas fundas O sea Las dieron en el nivel 79 Del pase de batalla El peor rival de la historia O sea No entiendo No entiendo Cómo pretende ganar Me habría gustado Ver algo más de su mazo Porque me ha dejado Con la incógnita de No puede ser tan malo Vamos a meternos No sé si es bueno El féretro de cristal Contra él Pero algo hay que meterse Contra él Venga un féretro de cristal Por el que dirán Vamos a meter algo Es que tampoco hemos visto No tenemos nada contra él Y tampoco hemos visto Nada de su mazo Ey el colego Muchísimas gracias Por esa suscripción A través de Twitch Prime Primer mes Se agradece un montonazo Te voy a dejar de regalo Un cofre De streamluts De la colección básica Como agradecimiento Por esa sub A ver Como no te encuentro En streamluts Te voy a dejar Un mensajito privado ¿Vale? Y ya cuando me respondas El mensajito privado Te hago llegar Tu cofre de streamluts De agradecimiento Por la sub Bueno pues muchas gracias Y bueno Que sea el primero De muchos más meses Venga nos la quedamos ¿No? Vamos a ello ¿Tengo yo esas fundas Tan guapas? Me extraña Las habría visto A mí no me las han dado Mi Magic Arena Esta buguet Vale Lo malo es que No tenemos azul La tierra azul blanca Obviamente vamos a tener Que jugarlo como azul Esta tierra Anda también lleva Orador de los cielos Tiene lógica Claro Lo que no tendría lógica Es que no lo llevase Empezamos con la montaña A ver si hay suerte Y robamos una isla O una llanura Y eso resuelve Todos nuestros problemas Profetiza de nuevo ¿Pero qué hace este rival? ¿Por qué? Yo no tengo estas fundas Si las tuviese Lo sabría Desgraciadamente Tenemos que jugar El lado azul Y ganar mucho tiempo Con estas cartas Con los privados De sustancia No sé qué hace eso Ni lo voy a leer O sea Paso de leerme La primera carta Basura que me juega El rival O sea No sé lo que hace Pero lo contrario Esto porque Cuando se leo Caldein Recuerdo que Es una mítica Tiene que ser buena No puede ser demasiado mala Creo que estamos obligados A hacer la iteración expresiva Vale Bien Bien En mano Son todas buenas Nos vamos a ponerla Da igual la que sea Esta Vamos a devolver al mazo Esta Y vamos a jugar esta De color blanquito Vale El Drakis estaba guay Para poder mutar Sobre esto Y empezar a pirulear Pero creo que Era más importante Tener la cuarta tierra También La quinta tierra ¿Esto qué hace? A ver Ya que ha entrado El juego Lo voy a leer Vale No me lo he leído entero Pero me hago una idea Ojos de loca Me dejan Anonadado Vamos a cargarnos El orador de los cielos Y esto Vuela Cuando entro El campo de batalla Muera Puede ser Es malísimo ¿No? O sea Es malísimo Es por 3 Es un 3-3 Vuela Básicamente Que no hace nada Que alguna vez Alguna Hará algo Pero pocas veces Va a hacer algo Le queda una carta En mano Al pobre 26 vidas Cuidado Eso sí es Eso sí está feo ¿Tiene tantísimo maná? ¿En serio? ¡Ojo! ¿Tiene cuántas tierras? ¿Tiene 5 de maná? ¿Con 5 de maná Hace X igual a 2? Ah Es que estaba profetizado Vale, vale, vale Bueno Un 3-3 Vuela daña primero No es malo Contra el mariscal Fulgurante este Lo voy a leer 3 doritos después No lo he leído Buenas noches Miguel Fernández Por cierto No lo había leído antes Uy Esto No me lo puedo creer Esto es demonio O algo Elemental Es elemental Dinosaurio felino Y tiene dañar primero El rival no se lo ha leído Ah, vale, sí Al final se lo leyó Bueno, él no sabe Que venía esto No nos va a servir de mucho O sea, tenemos que robar Un bicho de mutar Necesitamos robar Un bicho de mutar Tanto que voy a Voy a ciclar esto Estamos en problemas Estamos en problemas Vale En mano Los riesgos de campo punzante Por ejemplo Exiliamos Esto Y jugamos esto No creo que el color rojo Vaya a ser relevante Ah Dios Estaba yo que todo he confiado Mis oídos Buenas noches Maz y bienvenido ¿Qué tal? Qué sustaco Nos va a acabar ganando esta partida No sé si atacar Creo que nos compensa atacar ¿Por qué? Porque que él tenga 26 vidas Es demasiado Que yo tenga 10 No cambia nada Vale Si él llega a 27 vidas Con las valquirias Sus bichos se dopan Entonces creo que no nos lo podemos permitir Vale Va a ocurrir lo mismo de antes Se lo vamos a volver a subir la mano Necesitamos mutar No sé Vamos a robar dos cartas Y crear una ficha de tesoro A ver si encontramos alguna cosita Vale Hemos encontrado una cosita Y nos vamos a descartar De los riesgos de campo Punzante Y supongo que habrá que descartarse la tierra Voy a volver a atacar Creo que nos podemos permitir Bajar a 7 de vida Por cierto Cuando mutemos esto Sobre esto Vamos a poder jugar dos hechizos De coste 3 o menos del cementerio Y vamos a jugar Dos privar de sustancia Nos han salido los cuatro Los cuatro privar de sustancia Y profetiza One more time El Starnheim desatado Y Matthew Ayer no te asusté Para que te confieses Con la calma del pueblo Creo que lo has conseguido Y Exodez Nunca me prives De esta sustancia De la cervecita La vida es Más feliz Con la cerveza en la mano Le podemos subir Los dos bichos a la mano Da igual el orden Vamos a mutar primero No, no Si que importa el orden Hace falta primero esto Para que esto de Para que la ficha de tesoro Den dos de mana Ah, tendría que haber mutado Sobre el otro dragón Nah, pero está bien mutado así Porque así jugamos dos hechizos Creo que es mejor La tiración expresiva Para seguir buscando cartas Si, le voy a subir a la mano Le voy a subir a la mano El ángel Vale, nos vamos a poner en mano Que caca de cartas He todas Esta Creo que no hemos jugado Tierra de turno ¿Verdad? Para quitar el bloqueador De en medio simplemente Si habíamos jugado Tierra de turno Bueno, da igual Tampoco podíamos Hacer nada al respecto Lo dejamos en 13 Entonces aquí el problema Es que Tenemos que encontrar Algo de mutación Si encontramos algo de mutación Se la liamos Porque esto ya tiene Dos Dos Rodan Vale Si encontramos algo de mutación Con este dictado Prismari Y aún así También podemos atacar E intentar llevarnos Los bichos por delante Y ataca No entiendo el ataque Ah bueno Que nos baja a cuatro Y no había contado No había contado Aunque me quedan Solo siete de vida Es cierto Uf Vaya caca A ver Que piense Uf Que mal pinta esto Vale Vamos a hacerle dos daños A él Y robar dos Descartar dos No está mal El problema es que No podemos atacar con todo Si atacamos con todo Luego nos mata la vuelta Es lo que quiero decir Nos sirve Que él meta la pata Por tanto Voy a atacar con todo O sea Es que Es que nos gana Vale Si no hago esto Ahora A ver si conseguimos Que haga los dos bloqueos Vale Menos mal Que ha sido un poco tonto Espérate Claro Con el que no lo matamos Ahí va Espérate He sido tonto No matamos No matamos a ese Tres y dos Cinco Nada Nos morimos Lo haga lo que haga Haga lo como lo haga No sé No sé porque No me he dado cuenta Claro Aguanta cuatro Hemos perdido Buenas ¿Qué da ahí? Buenas Mi Álvaro ¿Qué tal? Bienvenidos Ojo Mocho Buenas también Nada Hemos perdido la partida Vale Veamos Un golpe al tanerito Va a estar bien contra él Que lleva hechizos muy caros Vamos a meternos Vamos a quitarnos Una de unarse De los botines Y listo Suficiente El Streamriders Ya está Vale Pues ahora después de la partida Que si no me distraigo demasiado Buenas Primigenios MTG Es que si me quedaba enderezado No teníamos nada Bueno Podría haber quedado enderezado Y no haber atacado Sabiendo que perdíamos He jugado mal El ataque no tiene ningún sentido Es que no he visto ni las cartas O sea Venga va La mano esta está bastante bien Tenemos un contra hechizo Y una anticriatura suficiente Para frenar su embestida inicial Y luego ya más adelante Ya veremos Al menos tenemos Todos los colores Una buena salida Orador de los cielos Es un problema Aunque podemos matarlo Y lo mataremos Pero más adelante Dice Tiryatus ¿Ya elegiste el nombre Del mazo del día de ayer? Eh sí Y lo sabréis Este domingo Porque va a ser sección fija Madre mía Espérate El mazo de ángeles De repente se ha convertido En una mono blanca agresiva Que tiene por cierto Yermos reptantes también Y habrá que intentar matar De alguna manera Vale No quiero No quiero que me ande atacando A lo tonto Con el Orador de los cielos Así que voy a jugar el Drakis Tampoco tenemos ninguna opción Mejor ahora mismo Lo que digo Si ya está decidido Y el vídeo del domingo Nos dará La respuesta Porque va a ser fija La sección La sección del mazo Ese loco Con el que se pierden Todas las partidas Va a ser fija Los domingos Bueno Estamos en mala situación De repente el mazo Se ha convertido En una weight winning agresiva Ha pasado de ser Un mazo de ángeles malo En la primera partida A un mazo de ángeles Que nos ha ganado la segunda A un mazo Que ya no lleva ángeles Vale O sea El rival encima Tampoco tiene mucha idea De lo que está haciendo Porque Ese ataque Es terrible Ese ataque es malísimo Es suicidar directamente Su orador de los cielos Y darnos un 3-3 Y ahora metemos El dragoncito Hemos robado otra tierra Qué mal Pegamos de 7 Y vamos a ver Si nos juega Algún cebo A ver si nos juega Algún cebo Que podamos matar Con la profecía del fuego Estaría Estaría bastante bien Por ejemplo Esa valquiria joven Está genial Ah bueno Gana 4 vidas Es cierto Y aspirante Aluminarca Gana otra vez 4 vidas No sé si matar a la valquiria joven Nada Vamos a matar a la aspirante Aluminarca Para que no ponga contadores Más uno más uno Que entonces podría empezar A bloquearnos A ver Robamos Descartamos Disputa mística Llega tarde Pues ahora de repente Es una white winnie Decente Como tiene que ser Vamos una white winnie Este top deck Gracias Gracias por darnos la partida Madre mía Si no llegase por esto Estaba empezando a pensar Que nos ganaba Pero ha sido la carta Perfecta para robar Un removal Bueno un removal Para la valquiria Es que aguanta 4 Es que este mazo No sé si habéis dado cuenta Que nos cuesta mucho Matar criaturas Que aguantan tanto Luz de destierro Vamos a contrarrestarlo Ahora que podemos Contrarrestar este hechizo Contrarrestémoslo Supongo que nos iba a quitar El féretro de cristal Recuperaba la valquiria Ah que asco Estamos bastante al top deck Solo que él Cada turno hace que esto Sea más grande Pues Tenemos que top deckarnos Un bicho de mutación Con un bicho de mutación Espérate El mismo puede mutar Claro Que tonto soy De hecho tendría que haber mutado Aquí No habría Habría dado igual No habría sido nunca Buena mutación Debajo Y al dictado prismaris Supongo Da un poco igual Matamos el Aspirante luminarca Ponemos una ficha De tesoro extra Que ya no nos hace falta Para nada No habría hecho falta Hacerlo antes Porque Como podéis ver El 3-3 Nos lo habría bloqueado Con el 2-4 Igualmente Cuidadito con la tierra Se ha dado cuenta Ahora que tenemos Un 3-3 Parece Este robo Es buenísimo También Tenemos mana infinito Por cierto Con todas las fichas De tesoro Y ya está Ahora ya sí que hemos ganado Traquis del saber A la mano Si podemos jugar Las dos cosas Esto fuera Y esto Lo jugamos Si es que podemos Hacer lo que queramos Ya Mutamos otra vez Sobre este Por ejemplo Da igual Es que como tenemos Mana infinito Debajo Y hemos ganado Madre mía In extremis Pero hemos conseguido Ganar al final Vale Entonces Este hechizo Gratis Este Vale Este hechizo Jugado gratis No es muy bueno Esto a la mano Esto fuera Y esto lo jugaremos Le hacemos dos daños Robamos dos Descartamos dos La forma de darle la vuelta A esta partida Y descarto esto Y esto Y esto por ejemplo Jugamos tierra de turno Que no hemos jugado Mana azul Mutamos de nuevo El Raquis del saber Sobre otra vez lo mismo Debajo Y volvemos a jugar Y volvemos a jugar Todo otra vez Volvemos a jugar Dictado Prisma No está a la mano Ay me he equivocado Bueno pues este he jugado Otra Iteración de estas O otro dragoncito Lo podemos jugar Además Lo voy a jugar Esto es Exilia Y esto Lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Porque tenemos mana suficiente Para jugarlo Madre mía Que locura Que locura Dos daños a él Ficha de tesoro Para mí Jugamos otra vez Un dragón Jugamos estos Los unimos a Manuel Ángel Madre mía Hola buenas tardes Aquí hemos venido A jugar a Magic Aquí hemos venido A jugar a Magic Bueno Ya habéis visto las partidas Ya habéis visto Cómo funciona el mazo Ya habéis visto Que no es un mazo Fácil de jugar Que hay decisiones complicadas Que es fácil meter la pata Pero que llega un punto En el que si has conseguido Estabilizar la partida Empiezas a mutar A ver Puedes mutar desde el principio Pero lo normal Es intentar esperar Defenderte con todo esto Desarrollar la mesa Meter fichas de tesoro Generar mana Y ya cuando tienes todo ese mana Y un poquito de posición en mesa Dices Bueno pues ahora se acabó la partida Empiezo a mutar Dracis del saber Que tengo dos en mano Badrocks tengo otros dos Empiezo a recuperar cartas del cementerio Y ya la ventaja de cartas Es inagotable Y entras a un círculo vicioso De jugar y jugar y jugar cartas En el mismo turno Porque cada vez que mutas Sobre el dragón Te pone la ficha de tesoro Que da dos de mana De tal manera que al final No paras de jugar cosas Sobre todo iteraciones expresivas Que son dos cartas O sea es decir al final Como que no paras y tal El mazo es una pasada Es una maravilla De lo mejor de estándar Y cuando empezaron a jugar Los pros en el Caldei Championship Me pareció malo Cuando lo jugaron Tres meses después En el Strix Gaming Championship Me pareció malo Pero dije ¿Por qué lo juegan aún más Que la primera vez? Lo que pasa es que obtuvo buenos resultados En el primer Caldei Championship Que no sé cuándo fue En enero o en febrero Y ahora en mayo Han vuelto a obtener Un buen resultado Con este mazo En el Strix Gaming Championship En el Pro Tour De este Tres meses después Digo Algo bueno tiene que tener Cogí el mazo Me puse a practicarlo Me puse a jugarlo Y aquí tenéis las partidas Que acabáis de ver Y habéis visto cómo funciona el mazo Muy bueno Pero difícil de jugar la verdad Ya entiendo por qué gana Me ha costado Bueno espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.